hey qué tal hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal y esta de cómo obtener telegram para laptop o para pc sin más nada que decir empecemos primero nos vamos a ir al link que les haré en la descripción el vídeo donde nos vamos a la página de telegram y vamos a hacer lo siguiente vamos a descargar el telegram versión desktop o sat versión escritorio y podemos hacerlo de dos opciones podemos descargar la aplicar el setup o podemos descargar la versión portable yo recomiendo descargar el setup porque la versión portable hay veces que no inicia vamos a darle a la primera opción entonces esperamos y aquí empezará la descarga del setup yo lo voy a cancelar porque ya yo lo tengo descargado ahora vamos a ejecutar el setup esperamos unos momentos vamos a darle en ejecutar vamos a seleccionar el idioma español vamos a darle el siguiente 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 e instalar y ahora vamos a darle a ejecutar a finalizar vamos a darle donde dice empezar a conversar si hablas en inglés o quieres tener el telegram en inglés vamos a darle donde dice switch to english yo no le voy a dar vamos a darle donde dice empezar a conversar aquí agregaremos nuestro número de teléfono obviamente yo lo voy a cortar o lo voy a censurar vamos a darle el siguiente esperamos a que nos mande un código que tenemos que pusimos en el teléfono esperamos ya me llegó el código el código es 83688 y si se fijan que ya inicia automáticamente obviamente como yo tengo telegram instalado y eso a mi me sale todo esto por ejemplo que yo sigo los canales de chollos y el canal de descuentos obviamente también podemos personalizar el fondo del escritorio vamos a donde aquí ajustes y aquí en fondo de chat podemos seleccionar desde tu galería o desde los archivos desde la galería o desde archivos o sea una foto que tú tengas por ahí la puedes poner obviamente yo voy a poner este y si se fijan bueno aquí tenemos varias opciones aquí tenemos nuestro nombre de superasa en línea con el foto de perfil también podemos editar aquí tengo mi número de teléfono también lo voy a censurar elige un lias elias alias no lo voy a hacer usar notificaciones de windows vamos a activarlo o también lo podemos desactivar como ustedes quieran aquí podemos tener la opción de abrir el telegram cuando se inicie obviamente yo no lo voy a poner porque eso es poner lenta la computadora al momento de iniciar y poner telegram en el menú enviar a eso no es recomendable y bueno ya eso sería todo por hoy espero que te haya gustado el vídeo por favor recuerda regálame un like gratis y tampoco olvides suscribirte al canal para más comportar con tus amigos para que vean como tener telegram en tu computadora y por favor te pido que me sigues en mis redes sociales tanto como facebook twitter e instagram que se los dejaré en la descripción del vídeo y bueno jesús se despide hasta la próxima adiós chau